Hola amigos, hoy estamos ante un bello híbrido que fue desarrollado hace mucho tiempo, que es esta Brasea Rex. Hay esta Brasea Rex Tipo, que es esta que estamos viendo, y hay otra Brasea Rex Alba, que no tiene ninguna sola peca, que es totalmente verde, que próximamente les haremos una presentación de esta planta. Esta Brasea Rex es un híbrido entre Brasea Girundiana y Brasea Berrucosa. La Brasea Girundiana es originaria de Costa Rica y de Panamá. Es una planta que se encuentra entre los 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta epífita. Y la Brasea Berrucosa es una planta que se encuentra en Venezuela y Centroamérica y se encuentra entre los 900 y 2400 metros sobre el nivel del mar. Es epífita también. Y aquí vemos una planta que la Girundiana le dio la forma de la flor. La Girundiana es una flor mucho más delgada, pero tiene esta forma. Y la Berrucosa le dio los segmentos, o sea, los pétalos y los sépalos un poco más anchos. Entonces lograron este bello híbrido que podemos conseguir plantas que tengan flores alrededor de 50 a 60 centímetros cada flor. Esto es espectacular porque realmente son plantas muy exuberantes, muy bonitas, muy llamativas. Y es una belleza tener este híbrido en nuestra colección. Tenemos inflorescencias entre 10 y 12 flores, como es la planta, la Berrucosa, que nos da ese volumen, esa cantidad de flores por panícula. En nuestro invernadero la tenemos en clima medio. En clima medio, ¿por qué? Porque necesitan el poco de calor permanente y son plantas donde tenemos muy buen desarrollo, ya que tenemos unos bulbos gruesos, de que tenemos un buen soporte y que estamos viendo un desarrollo de esta planta donde vemos la evolución de bulbos crecer año tras año, lo cual nos tiene muy contentos. Es una planta de que es de fácil cultivo, pero hay que tener en cuenta de que hay que resembrarla permanentemente, ya que todas estas especies, los padres de ellas requieren mucho repoteo y cambio de sustrato porque tienen los crecimientos muy rápidos y exigen mucha nutrición. Por eso se las quiero presentar para que ustedes tengan esta planta en sus colecciones y tengan estas floraciones tan espectaculares que realmente es digna de mostrárselas y que ustedes, como nuestra labor, es mostrar plantas de estas calidades para que ustedes se engomen a encontrar y a conseguir estas plantas para que aumenten sus colecciones y queden muy contentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.